Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de C Sharp, en este vídeo vamos a ver algo muy importante, cómo utilizar los comentarios, ya sea para desactivar bloques de código o para comentar, especificar y describir lo que vayamos haciendo en determinadas secciones de nuestro código. ¿Cómo podemos hacer para comentar código en C Sharp? Utilizamos, como en la mayoría de los lenguajes de programación, dos slash, dos diagonales, al inicio de la línea que queramos comentar. De esta manera estamos viendo que aquí esta línea está comentada, toma un color verde y no va a surgir efecto, no va a ser tomada en cuenta al momento de la compilación como parte de este programa. Vamos a corroborarlo, al momento de ejecutar solamente tendríamos que ver la impresión del nombre de mi canal, no de hola mundo. Vamos a comprobar y vemos efectivamente solamente el nombre de mi canal. ¿Por qué? Porque la otra línea ha sido comentada, es ignorada totalmente en el momento de la compilación de este programa y la instrucción que tenga no va a ser ejecutada, por lo tanto no vamos a ver el resultado en pantalla, en nuestra aplicación de consola. De esta manera es como se comenta una sola línea. Te preguntarás ahora ¿Cómo comento múltiples líneas? Digamos que aquí abajo, después de imprimir el nombre de mi canal, voy a tener más console.brightline y vamos a tener aquí Brightline, vamos a imprimir AAA por ejemplo, en otra en otro console vamos a imprimir BBB y acá CCC, pero queremos comentar este bloque de código, queremos comentar estas líneas. Estas tres líneas puede ser sencillo poniéndole los slash adelante, no nos tomaría mucho tiempo, pero si tuviéramos que comentar un bloque de 100 líneas, de 1000 líneas sería un poco complicado. Para eso existen los comentarios multilíneas. ¿Cómo se realizan? Poniendo antes, ubicando antes del código que deseamos comentar, diagonal asterisco y el límite, el final de nuestro comentario va a indicarse con asterisco slash. Todo lo que tengamos dentro de diagonal asterisco y asterisco slash o asterisco diagonal va a ser ignorado por nuestro programa, no va a compilarse, no va a ser parte de la compilación y no se va a ejecutar en nuestra aplicación de consola. Después de este bloque podríamos tener por ejemplo otro console.brightline. Vamos a poner otro mensaje por acá para ver si es que realmente se está cumpliendo de que esto se comenta y seguimos con nuestro programa. Aquí tenemos otra instrucción. De paso aprovecho en decirte que si este vídeo te está gustando me regalas un like y te suscribas. Eso me ayudaría mucho. Y bien, vamos a comprobar. Control F5 y podemos ver aquí el nombre de mi canal y la frase suscríbete. Están siendo ignoradas esas líneas. Tenemos un comentario multilínea. Tenemos un comentario de más de una línea a la vez. También podrías preguntarte y para qué me sirven los comentarios? Por qué no simplemente borrar las líneas que no quiero, que no quiero que formen parte de mi programa y que no se ejecuten? Esto en la vida real no suele pasar. Generalmente tiendes a comentar líneas para desactivarlas momentáneamente y posteriormente volver a usarlas, volver a activarlas y no tener que escribirlas nuevamente. Los comentarios te permiten hacer esto, sobre todo cuando estás probando bloques de código para probar su funcionalidad y que cumplan sus objetivos. Es bueno que puedas comentar, desactivar temporalmente ciertos bloques de código, ciertas instrucciones. Además, los comentarios son importantes también para poder describir lo que estamos haciendo en cada parte. Digamos que aquí quiero indicar que la siguiente línea lo que va a hacer es imprimir el nombre de mi canal. Puedo poner aquí, aquí voy a imprimir el nombre de mi canal, dos puntos. Obviamente si esto estuviera descomentado, aquí voy a tener un error porque nada de esto se entiende. Vemos hay un montón de errores. Nada de esto se entiende como instrucciones que C-chart, que el compilador de C-chart pueda entender. Por lo tanto, si ejecutamos vamos a tener multitud de errores. Lo más recomendable aquí es comentarlo y aquí tendríamos simplemente un texto que nos sirve para describir lo que estamos haciendo. También te puedes preguntar, pero es muy obvio que aquí estamos imprimiendo un texto, solamente una palabra. Generalmente cuando desarrollas aplicaciones grandes, tienes mucho código, muchas líneas de código que no te vas a acordar ni tú mismo, a pesar de tú haber escrito un programa, no te vas a acordar, y te lo digo por experiencia, de qué estabas haciendo en cada bloque de código, en cada línea o instrucción. Es muy importante que tú mismo te vayas dejando comentarios de lo que estás haciendo. Además, los comentarios son muy útiles para algo que siempre doy como consejo en algunos blogs que hago, en algunos video blogs acerca de programación y consejos para aprender a programar. Este consejo consiste en que cuando tú estés aprendiendo una nueva tecnología y estés viendo la sintaxis de un lenguaje, puedas tú mismo comentar el código que estás creando para crear un propio manual que tú mismo entiendas y más adelante te sirva. Para eso los comentarios son espectaculares y te sirven mucho para ese fin. Además, los comentarios pueden servir para que otra persona, que no necesariamente puede ser tú, otro programador, otro desarrollador, que vaya a modificar el código que tú escribiste en una primera instancia, puede entender tu lógica, puede entender cómo estás tratando de darle solución a un problema y que sea más fácil que pueda entenderlo, hacer una modificación o incrementar tu código para mejorarlo un poco más. Para eso también es recomendable. Bien, Visual Studio es una herramienta que nos ayuda con este proceso. Si es que nosotros no queremos estar poniendo los dos slash o indicando con slash asterisco, asterisco, slash, un comentario multilínea, un comentario de más de una línea, podemos hacerlo con un simple botón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a ubicar aquí en esta línea y aquí arriba veo dos botoncitos. Uno que dice marcar como comentario las líneas seleccionadas y nos da el acceso directo, la combinación de teclas control K, control C y el otro nos dice quitar la marca de comentario a las líneas seleccionadas. Control K y control U son los accesos directos, pero podemos hacerlo con un simple clic. Así que como esta línea está comentada, voy a pulsar aquí quitar la marca. Pulso un clic y veo que se descomentó automáticamente, sin necesidad de tener que borrar los diagonales, sin necesidad de tener que borrar los slash que estaban al inicio de esta línea. Si quisiera volver a comentarlo, simplemente me ubico en esta línea, que es la línea 9, como puedo ver aquí. Aprovechando que el ID Visual Studio nos remarca las líneas, nos indica en qué línea nos encontramos y pulso esta vez el botón marcar como comentario las líneas seleccionadas y se vuelve a comentar. Aquí veo que está comentado. ¿Funcionará para múltiples líneas? Vamos a ver. Voy a borrar aquí los comentarios, multilínea, el slash asterisco y el asterisco slash y voy a seleccionar estas tres líneas y ahora voy a pulsar aquí el botón marcar como comentario y veo que todas se me comentan, pero no se comentaron con slash asterisco y asterisco slash, sino indicando dos slash al inicio de cada línea. Bueno, esto es muy fácil ya que lo hace el ID, nosotros no tenemos que hacerlo y si queremos descomentarlo pues seleccionamos las líneas y pulsamos quitar la marca y listo, con eso se reactivan esas líneas y van a ser tomadas nuevamente en cuenta por el compilador al momento de compilar nuestro programa y mostrar un resultado. Como te repito, los comentarios nos aportan una serie de ventajas, es bueno usarlos, te recomiendo que lo hagas siempre en tus programas independientemente del lenguaje de programación que estés utilizando. Para nuestro caso es C Sharp y nos va a ser muy útil a lo largo de este curso. Espero que hasta este punto te esté gustando este curso de C Sharp, regálame un like si este vídeo te ha gustado, espero que te suscribas y como siempre cualquier duda, comentario o sugerencia que tengas puedes dejarlo en la sección de comentarios desde abajo. Nos vemos en los siguientes vídeos de este curso. ¡Gracias! Si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo vídeo. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 vídeos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.